Vamos a ver que es cierre, vamos a ver que es cierre Es plateado de pescado Tiene una paqueta de tonalidad azul y amarillo colorado Este pescado se da en las épocas del año Se da mucho en Asaflán, es un sustento de muchos caminos de allá Bien Un ceviche natural Además usan mucho esto en las fiestas Lo clásico Como gotana Como entraba No, no batalla mucho De hecho sí Aquí mismo Claro, por eso lo pedimos de nuevo Pero no lo habíamos grabado Pero Para que vengan y visiten El muchacho alegre en Tijuana Dicen que aquí es más rico ¿Qué es que? Tierra Ándale Este no sirvía Muy bien Este no sirvía Este no sirvía Este no sirvía Este no sirvía Que hay un mago ¿Va? Eso es cuando llegamos Trabajamos No se volvía Trabajamos Tenemos una Trabajamos 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 El más ¡Suscríbete! 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 ¡Chulada! El detalle de presentación ¿Y qué es ahí? ¿Qué nos preparaste? Un espallito de sierra Todo, fresquecito Eso es todo Gracias viejo Necesitan mulata